Cuando estoy contigo No sé qué es más bello Si el color del cielo O el de tu cabello No sé de tristeza Todo es alegría Solo sé que eres tú La vida mía Cuando estoy contigo No sé si en la brisa Hay mejor sonido Que en tu alegre risa Si pones tus manos Cerca de las mías Dudo de que existan Madrugadas frías Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Quisiera que grites Que soy solo tuyo Cuando estoy contigo No sé qué es más tierna Tu figura frágil Una vez que invernas Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo No existen fracasos Tu figura frágil O una vez que invernas Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia Por la dicha enorme De estar en tu historia De estar en tu historia Gracias por ver el video.